Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Vásquez de jessicavasquez.com y hoy estoy aquí en Viña del Mar, Chile y les quiero compartir el sonido de la abundancia del mar. El agua siempre me tranquiliza y tiene mucho que ver con el sonido, recurrente y poderoso. Y hoy estoy bastante conmovida porque... ¡escuchen! Hace poco hice un ejercicio de sanación con el exceso que aún existe en la vida, en mi vida. Y esa es una pregunta bien poderosa. Cuando hay algo que todavía no te encanta en tu vida y que sigue presente, la pregunta que puedes hacerle es, ¿de qué tratas de protegerme? Puede ser de un miedo, de una relación o de tratar de mantenerte entre comillas seguro. Y yo descubrí, mi propia interpretación, es que el exceso donde aún queda en mi vida es la mejor intención que tiene la abundancia. El exceso es abundancia en potencia. Y cuando dejas que el exceso en realidad se libere de tu vida, le permites espacio a la abundancia. Donde no necesitas acumular cosas para conectar con la abundancia que ya hay en el mundo. Y el mar específicamente para mí es de los elementos más poderosos que reflejan la abundancia del universo. Y hoy justo estoy muy conmovida por este ejercicio. Cuando abro la ventana y veo este mar y además lo escucho rugir. Esto es la abundancia. Esto es lo que en realidad el exceso trata de ser. Al menos esa es la explicación que yo le di. Y la abundancia de oportunidades, la abundancia de salud, la abundancia obviamente de oportunidades financieras, está siempre ahí. No necesitas acumularlas. Y la abundancia es como el mar. Cuando es más poderoso es cuando está fluyendo los recursos. Cuando son más poderosos es cuando les permites fluir en tu vida y hacer que rujan con este poder. Te dejo con una vez más el sonido de la abundancia del mar de Chile. Un beso y nos vemos pronto. Bye.